Hola familia, bravísimo, nuestra familia, aquí estamos hoy para compartirles una experiencia que vivimos hace algunos días y con la cual pues tuvimos que recurrir a tantos corazones, amador, y que hoy nos permite compartirla con todos ustedes. Bueno, les cuento que los primeros días de mayo me fui a un entrenamiento a Lago Calima, nadé como dos kilómetros y corrí seguidamente 10 kilómetros. Me bañé y me empezaron unos escalofríos impresionantes, después regreso a casa, sigo con fiebre durante varios días. Yo pensaba que era algún ataque de artritis, porque tengo artritis hace dos años. Cuando llegamos al médico, las plaquetas estaban muy bajitas, estaban en 77 mil, y empezaron a bajar muy rápido, tal vez ese fue el punto de alarma. Me sale que tengo dengue. Detectamos que era un medicamento de la artritis que ecualiza o tranquiliza un poco, por decirlo de alguna manera más práctica, el sistema autoinmune. Y pues me quedo sin cómo defenderme ante el dengue y no sube las plaquetas por este motivo. Y en la clínica, estando en la clínica, me dicen que me tengo que ir para la UCI. Cuando se cierra la puerta, yo me recosté en la pared, caí como sentada, y yo dije, Dios mío, ¿y si no vuelve a salir? En el momento en que yo entro a la UCI, pensé que podría morir. No podía dormir, me estaban chuzando constantemente. Quería ir al baño constantemente, y pues tenía un pañal, y no me quería hacer en el pañal. O sea, es muy difícil, muy difícil. No estamos preparados para perder un ser querido. Yo sentí ese temor tan grande, tan grande, que yo dije, ¿y si ya llegó el momento de despedirnos definitivamente? ¿Si ya no lo vuelvo a ver? Yo le pedía a Dios que no fuera la hora. Gracias a Dios, estamos acá. Sí existía esa fe, esa certeza. Teníamos esa certeza de que esto también podría pasar, y podríamos dar victoria. A mí me gustaría decirle a Moni que una vez más el Señor le puso un sello de garantía, una marca de garantía, de que es la mujer perfecta, idónea para mí. Es una mujer maravillosa, es una guerrera, es una mujer muy hermosa por dentro y por fuera. Yo quiero decirle a Amador que me pegó un gran susto, me dio un gran susto. En un momento traté de visualizar mi vida sin él, y fue muy difícil decirle que lo amo mucho, que aquí estoy, que somos ayuda idónea, que somos un complemento, que siempre hemos sido un complemento, y esta vez creo que el Señor nos fortaleció ese lazo. Y que tiene que ir al médico, cuando yo le diga, tiene que ir al médico, porque es duro pasar por esta situación, y esto para todos. Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho, porque no sabemos el día de mañana qué puede pasar, hay cosas inesperadas, y el Señor también tiene su voluntad. Gracias a ti. A toda la familia, bravísimo. A mi querido Marce, a Sandrita, a Moni, a Ciro, a Angelita, bueno, a todo el equipo que es mi familia, les enviamos un abrazo muy grande a todos los televidentes, al cuerpo médico que estuvo tan atento, y nos cuidó con tanto amor, y sobre todo a tantas oraciones que nos permitieron salir de este proceso doloroso, difícil, pero salimos, y hoy estamos diciéndole gracias a Dios, y gracias a ustedes. Un besito muy grande. Equipo, bravísimo, nos creemos mucho, nos llevo en mi corazón, gracias por estar tan pendientes, por preocuparse por mi salud, por orar, por pedirle a Dios. Yo también pido para que todo aquel que vea el programa Bravísimo se lleve ese mensaje bonito que ustedes tienen para dar siempre. Arriba Bravísimo.